Quisiera dejar algo en claro, yo sé que para muchos la diferencia entre trailers, entre algunas son que algunas son más grandes, otras más pequeñas, puede cambiar la forma, puede cambiar algunas cosas, pero todas ellas tienen bastantes cosas en común, una de ellas y que es bastante en común es que la mayoría de trailers se levantan, a que me refiero, que están apoyadas en unos soportes, algunos son diferentes, algunos de concreto, algunos son pilares, algunos son de tres pies, otros de casi los de un piso de una casa, y así. Y abajo de ellas, por lo general, casi la mayoría, van la insolación, la electricidad, la plomería, van straps, van una pila de cosas, y el resto de todo eso es para reparar y remodelar, remodelar, aunque tenga su culpa. En el proceso de instalación de un mini split para un Porsche, encontramos un liqueo, a veces uno va encontrando cosas y defectos en el camino, por ejemplo, esta vez yo me metía abajo del trailer para instalar unos cables que van a ir conectados al panel principal para conectar el área acondicionado que va a ir al Porsche, y en eso encontré este liqueo. Aquí es cuando estoy grabando, cuando estoy tomando los cables y halándolos y poniéndolos en los straps para agarrarlos a las vigas y que no estén colgando, y que estén de una manera más perfecta, y que el trabajo se haga bien hecho, y no solo dejar tirados unos cables en el suelo, ni nada de eso. Estirarlos lo más posible para que quede lo más uniforme posible y poder sacarlos hasta el otro lado de la casa donde se instaló la caja que va a dar corriente al mini split. Y en ese trayecto, pues, como se pueden dar cuenta, hay piedras, las tuberías, un poco incómodo, y muy viejo todo, pero bueno, es lo que hay. Piedra. Terminamos. Hacer las trases. Tuberías. Hay una tubería que me costó pasar trabajo porque está metida por el medio, y como pueden ver, el espacio no es mucho. Toco pasar por abajo, de ahí arrastrarlo. Pin. Con estos mismos trabajos, pero en lugar de electricidad se pone insolación. Insolaciones. La insolación es esta vaina. Que está ahí, que está abajo del papel este. Acá no se cae, que se mueva jugando. Hay que quitarlo. Y todo esto da un comensón, y acá abajo, una comensón, y acá abajo te cae todo en la cara. Te cae todo por todos lados. Bueno, aquí ya estaba de regreso, ya había instalado el cable, ya le había puesto los straps, ya los había llevado hasta el otro lado de la casa, se había taladrado la pared previamente, se pasaron los cables, corté la longitud de la casa. Y ya estaba de regreso de los cables para que llegaran exacto a la caja, y de ahí afuera se cortara un poco más si es que es necesario. Y listo. Ahora estamos de regreso acabando ese proyecto de pasar el cable y después de ahí tuve que arreglar el ikeo, pero el ikeo ya no lo puede grabar porque nos tuvimos que apresurar y ya no me dio tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!